En el texto original de la reforma tributaria presentado por el gobierno, la declaración de renta sumada al IVA eran las grandes apuestas para el recaudo de los 6.1 billones de pesos en 2017. El IVA aumentará a 3 puntos, pero la base gravable no pondrá más gente a declarar renta. Quienes tengan ingresos mensuales de 3.299.250 pesos tienen que declarar renta, como lo hacen hoy, y no quienes ganen desde un millón y medio, como pretendía el gobierno nacional. El proceso de declaración de renta para personas naturales quedó igual. Las personas que tienen ingresos por salarios de 3 millones y medio de pesos hacia arriba serán las responsables de presentar declaración de renta. Declaraciones que conservan las deducciones o descuentos. Son deducibles los pagos que se hacen a medicina prepagada, los pagos que se hacen por conceptos de arrendamientos, por conceptos de leasing y en general gastos que están relacionados con el diario vivir de los colombianos. La falta de ajuste en personas naturales la suplirán las empresas que cargarán ese aumento al consumidor final, quien deberá pagarlo, además de los tres puntos adicionales del IVA. La estructura de producción en Colombia es de carácter muy concentrado, es lo que los economistas llamamos una estructura oligopólica, que tiene la virtud de poder trasladar parte de sus costos al precio final. De alguna manera esto seguirá ocurriendo y tendremos un impacto necesariamente sobre los precios de los productos finales. Aunque deberán declarar las mismas personas naturales que lo hacen hoy, la reforma sí aprieta a los evasores. Son para evasores de grandes volúmenes, evasores que están cercanos a los mil millones de pesos y que de alguna manera pues están afectando fuertemente el erario público del país. Además de multas de hasta el 20%, los evasores podrán pagar entre 48 y 108 meses de prisión por evasión de impuestos. La justicia no ha sido fuertemente modificada y la capacidad de entender quiénes sí lo están haciendo y de castigarlos efectivamente parece hoy muy reducida, entonces podemos decir que esto es un saludo a la bandera. En el año que termina el recaudo fiscal en el país por declaración de renta, aumentó 7%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!